Bienvenidos a Iwana Custom Garage. Hoy os vamos a enseñar cómo montar unas alforjas rígidas universales en una Harley Street 750. Comenzamos. Esta es la moto en cuestión. En este caso lleva un respaldo original desmontable. Nos ponemos a trabajar. Primero desembalamos las alforjas rígidas que vamos a montar y comprobamos que todo viene correctamente y no falta ninguna pieza. Una vez que tenemos todo comprobado procedemos a quitar los tornillos del soporte de guardabarro. Los aflojaremos hasta que queden sueltos pero no los sacaremos del todo. Luego con estos mismos tornillos colocaremos los soportes universales con la parte interior de los tornillos para luego poder montar el respaldo. Colocaremos las alforjas y marcaremos la posición en la que la queremos colocar. Una vez marcadas haremos los taladros cuatro para cada alforja, dos para cada soporte universal y atornillaremos. En el lado contrario procedemos a hacerlo. Aflojamos los tornillos, colocamos y atornillaremos dos tornillos con su sin en bloc para cada soporte. Una vez todo colocado comprobamos los adrientes de ambas alforjas y nuestra moto estará lista para circular. Gracias. Pues esperamos que os haya gustado y os servido de ayuda. Nos esperamos en Iwana Custom Garage. No olvidéis suscribiros. Gracias.